Joven de 17 años demanda al gobierno de Estados Unidos por no permitirle enlistarse en las Fuerzas Armadas. Elizabeth Kildballin, una joven de 17 años de edad en Nueva Jersey, está demandando al gobierno por el derecho a inscribirse en las Fuerzas Armadas. Él se argumenta que, dado que a las mujeres se les permite servir en el ejército de Estados Unidos, e incluso en combate, no hay ninguna razón por la que no pueden inscribirse en el servicio selectivo. Los Estados Unidos abolió en 1973, durante la Guerra de Vietnam, el servicio militar obligatorio. Pero aún así, se requiere que todos los hombres mayores de 18 años se inscriban en el servicio selectivo en caso de emergencia. Algunos países con servicio militar obligatorio, como Israel y Noruega, exigen que las mujeres se alisten, pero nunca serán seleccionadas para actividades de combate. Un representante del sistema de servicio selectivo dijo que, si bien no se oponen a que las mujeres se registren, simplemente están siguiendo las leyes vigentes.